¡Sketsu baby! Bueno, pues tenemos este nuevo pack Que dice por aquí Las misiones pueden completarse desde el 17 de febrero Hasta el 19 de marzo Del 2022 Así que tenemos un mes prácticamente ¿Vale? Esto cuesta 1200 pavos O sea, no son dinero No va con euros Sino que con pavos Y por aquí dice que Hostia, que van a salir por semanas Los desafíos, hostia, pero bueno Incluye Misiones para desbloquear Bueno, bueno, bueno Esto es un poco raro, ¿no? Esta compra no se puede devolver Completa las 28 misiones para desbloquear Todos los cosméticos, hostia Bueno, chavales, vamos a ver esto 1200 packs Monarca Es la skin de Onirica En otra versión, ¿vale? Luego, estos son los desafíos packs de misiones 4 conjuntos de misiones semanales que contienen 7 misiones de recolección de fichas 28 en total ¡Oh! Gana un nivel completo por cada ficha recogida Y desbloquea objetos cosméticos al completar el conjunto Bueno, en fin Esto cuando lo compre Ahora ya os traeré el vídeo de cómo completar los desafíos Y estas cositas, ¿vale? Entonces, por aquí las alas destrozadas Que sería uno de los cosméticos para poder desbloquear, supongo Y luego el envoltorio Este de aquí Vale, aparte que la skin pues trae el estilo este dorado Que también supongo que lo tenemos que desbloquear ¿Vale? Disponible es el 10 de marzo ¡Uh! Queda un poquito, ¿eh? Para esto ¿Y las alas? ¡Uh! Completa 7 misiones de monarca Completa 21 misiones de monarca Disponible el 3 de marzo Bueno La verdad es que es un poco curioso esto, ¿eh? Y esto el 24 de febrero O sea, dentro de una semana Vale Bueno, chavales Se ve bastante Bastante curioso este pack La verdad es que está bastante guay A mí me gusta la skin O sea, por si no habéis visto bien el estilo Este sería el estilo dorado Mmm Me gusta, me gusta Bueno, pues esto por aquí, ¿vale? Este nuevo pack Que lo tenemos disponible No sé hasta qué día Pero supongo que hasta el 19 de marzo, ¿no? O por ahí Vale 1200 pavos Luego, por aquí sigue la oferta De las skins nuevas de la NBA Que están muy guapas La verdad Por 800 pavos O los lotes enteros por 2000 pavos Vale Esto ya ha hecho el vídeo antes Bueno, cada skin Pues por separado Costaría 800 pavos Tenéis varios chicos y varias chicas Y luego traen estilo gris El rojo y el Y el normal, ¿vale? Esto sigue por aquí Y también las skins de la NBA Con los nuevos estilos De All Stars, ¿vale? Que son todas estas Estas cuestan un poquito más caras 1500 pavos Por separadas Y 3500 pavos El lote entero Bueno, vamos a ver la tienda Normal Tenemos a Tussis Light Por aquí Bailecito de 500 pavos De la serie de ídolos La skin de Neblina de vuelta Con sus cuatro estilos Estilo de demonio El estilo dorado y negro Este de aquí Y luego con las alas Bueno, con los cuernos Dorados Y con las alas Que también tiene estilos Luego el pico por 500 pavos El pico de rompe estrellas Que trae tres estilos Al igual que la skin Por aquí vuelve la Pepper Thorn Skin por 1200 pavos Que trae tres estilos El estilo sin sombrero Este de aquí Y el otro estilo Que sería sin Sin las gafas Y el maletín Que sería su mochila Luego el piquito Cetro Orbital Y el pico de esta skin Pico reactivo 1000 pavos Y bajamos aquí abajo Tenemos otra vez de vuelta El lote de hombre marcado Lote entero Que cuesta 2300 pavos Os incluye la pantalla de carga esta Únicamente con el lote Y luego por separada La skin cuesta 1500 pavos La skin de Parco Que es una skin reactiva Que conforme vais eliminando Pues por cada eliminación Nos aparece aquí su alma ¿Vale? En el traje Está bastante curiosa Casi en el pico Por 800 pavos Hacha grafito Y la delta gotario Por 800 pavos Está muy guay Esta delta A mi me gusta bastante Y el envoltorio este Que al igual que la skin Es un envoltorio reactivo Por 500 pavos Que vuelve a la tienda El de Lóbregos Luego Sección diaria ¡Uh! La diva disco La tenemos por aquí ¡Uh! 1200 pavitos Esta skin Que no suele parecer Casi nunca en la tienda Así que aprovechen Si la quiera comprar Y esta igual La instinto Aparece pocas veces 1200 pavos Así que aprovechar Gente aprovechar ¡Vamos! ¡No! Este gesto lo tenía yo Bueno lo tengo Y la verdad es que No veo casi nadie haciéndolo De la temporada 5 Llevamos muchísimos días Sin salir chavales El de capoeira Así que por aquí Vuelve este gesto OG Luego la valita estrellada Que la tenéis por aquí Si la quiera comprar Y el Don't Star Now Que vuelve a la tienda 500 pavitos Y el de Benaki Por 200 pavos Luego gente Pues tenemos otra vez Las skins de Las OGs ¿Vale? Las skins predeterminadas Del capítulo 1 Los packs enteros Cuestan 2000 pavos Luego cada skin 800 pavitos Trae un estilo adicional Cada skin Así que Está bastante guay Y luego el Jonesy Sería el único Que no trae estilo Estilo adicional ¿Vale? El Alaelta Este por aquí también Aparece El del primer día Por 500 pavos Y luego sigue Lo de Sealsonic Con las skins De Bruno Mars Y el Anderson Pack Y el pack De infiltración cibernética Y el pack De futuro tecnológico Y el de Kevin Robótico Y algunos otros Bueno chavales Pues esto es todo Cuando compre el pack Y vea como son los desafíos Y tal Os subo el vídeo Así que Estad atentos Un saludito Y nos vemos En el siguiente Chao